... Largaron el premio Mi Violín. Sale decididamente hacia la delantera por la entera pista número 1, Resit Mandado. Estira ventaja sobre el número 5, alineado, abiertos en el Zambolini, en busca de los puestos de vanguardia, el número 7, Sherika. Más atrás lo hace por fuera el número 8, Deep Wine. En la quinta colocación pone entre el número 6, Strike Out. Más atrás viene corriendo el número 4, Shirley. De este precede el número 3, Wild Dubai. Cierra marcha el número 2, Daxia. Van a abandonar ya la recta del frente como puntero número 1, Resit Mandado. Marca el camino con ventaja sobre el número 7, Sherika. En la tercera colocación, el 5, alineado, en el cuarto lugar se viene desempeñando el número 6, Strike Out. Por fuera lo hace el número 8, Deep Wine. Entramos bien avanzando el número 4, Shirley. Dejan atrás el poste de los 600 metros, abriéndose el puntero número 1, Resit Mandado. Mantiene ventaja sobre el 5, alineado. Entramos el número 7, Sherika. En el cuarto lugar, el 3, Wild Dubai. Los competidores hacen su ingreso al tiro. Derecho final. Lo hicieron estos instantes bien señalando el parizaje número 5, alineado. Estira ventaja sobre el 7, Sherika. Abierto el lase número 1, Resit Mandado. En el cuarto lugar, el número 3, Wild Dubai. Más atrás lo hace por fuera el número 4, Shirley. 200 metros de la prueba, 5, alineado. Marca el camino, mantiene ventaja sobre el número 7, Sherika. Ha abierto el lase número 1, Resit Mandado. Desde el fondo viene avanzando el número 8, Deep Wine. 50 metros finales. Se va a imponer el pupilo del estufo, atarito el 5, alineado. Claro, ventaja sobre el 8, sobre el 8, Deep Wine. Tercera colocación.